Hola a todos, soy Jean-Louis Tormann y voy a tocar el primer concerto de Beethoven con Orquestra Nacional del Sodre en el Auditorio del Sodre. Va a ser sábado a las 6 y 30 de la tarde. El concerto va a ser muy bonito, espero que todos puedan venir. Soy muy feliz de estar en Montevideo. Los invito a todos. ¡Gracias!